Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Fendash y... ¿Qué os parece mi nuevo outfit de barba estilo otoño tardío por calentamiento global? Super on point Precioso Y yo os... ¿Mobi? ¿Estoy hablando ya? Y yo os traigo un nuevo video, así en el que he disfrutado bastante, no os voy a engañar Todos conoceréis el Animation vs. Animator, al revés, Animator vs. Animator vs. Animator Ese, pues esto obviamente tiene una influencia clarísima, ¿no? Es Maker vs. Marker, Marker, rotulador, coño, o sea, el hacedor contra el rotulador Y está hecho en una especie de... es una especie, no, está hecho en stop motion Es un curre del copón y a pesar de tener esa influencia, ¿no? Esa idea tal Es totalmente distinto y la verdad que es igualmente apoteósico Y antes de que se me olvide chicos y chicas, os voy a poner por aquí una nota, ¿vale? Si no queréis escuchar o ya sabéis lo que os tengo que decir Pasáis directamente al video Pero quiero recordaros que abajo en la descripción vais a tener Primero un sorteazo, ¿vale? En el que vais a poder ganar O una Play 4 o una Switch con un jueguito, ¿vale? De free totalmente vais abajo Y habrá algunos cuantos botones Pues vosotros vais clicando lo que queráis y participáis Y aparte deciros que voy a estar este fin de semana Y estamos a miércoles Pues voy a estar sábado y domingo en la IFA O en el IFA, como te diga, no sé, el género El género neutro, cosa de ella De Alicante, ¿vale? En la VG Comics de Alicante Sábado y domingo estaré Abajo en la descripción si queréis más info También os voy a dejar un enlace para que vayáis a verlo Aparte, o sea, va a la montaña esta de Juego de Tronos y tal Pues hay que realmente eso es lo de menos Lo importante es que voy yo, ¿vale? O sea que ya está Y si queréis venir, pues de puta madre Nos vemos, hacemos tal, no sé qué Si tenéis suerte, pues os subo al escenario Nos echamos unas partiditas Y todo de fucking mother Y ahora, al vídeo Maker vs Marker Act, es verdad, esto es fusión Esto es mezclando tanto la primera parte como la segunda Porque parece ser que hubo mucho tiempo entre ambas Entonces el hombre las ha mezclado En una sola Wow Es Akuma Totalmente Del Street Fighter Está guapísimo, en verdad, ¿eh? Todo con un rotulador del culo Y un montón de fotos Una detrás de otra Oh, shit Fuck, nigga Y es un currazo del copón Porque esto es dibujarlo Borrarlo Volverlo a dibujar Borrarlo Dios Pelea super épica lo Dragon Ball Con sus sonidos, de hecho De Dragon Ball Me gusta ¿Cómo? ¿Cómo? Es muy raro como pone la mano Oh, shit Me recuerda a la Master Hand del Smash Bros, tío Para un montón Vale, es más tarde ese día O sea, se supone que estas dos animaciones iban juntas Pero las tuvo que hacer separadas porque Tenían mucho curry Vale, más tarde la mano no estaba muerta Qué guapo, tío, el efecto Con cuatro líneas Con cuatro líneas y haciendo el pardo con la mano, ¿eh? Oh Oh Guapísimo eso Transición Que voy a hacer Que guapas yo No No Yo Lo que Yo Maker contra Marker... ¡Traidor! ¡Crazy Harm! ¡Eh, tu! ¡Uh, le he hecho un buquetástico! ¡Eh, ahora parece el del Ninja Gaiden! ¡No me jodas! ¡Eh, esta es la segunda parte! Realmente los podría haber hecho de primeras como una... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muy guapo, eh! ¡Altamente guapo! ¡Aquí los coleguis, eh! ¿Esto qué es? Escena post-créditos Se le ha acabado el rotu Otro O sea, y nada, nada de comodidades O sea, totalmente old school O sea, old school total como cuando empezaban a dibujar Y pasaban las hojas de la libreta Y se va moviendo Pues igual, pero borrando y pintando Borrando y pintando, borrando y pintando ¡Qué Fucking curre, eh! O sea, muy top Muy, 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 muy señor top Lo de... Lo de este hombre, vaya O sea, abajo en la descripción vais a tener su canal Como siempre Ya lo sabéis Eh, ante todo hay que darle amor Al, al creador del... Original del vídeo Y antes de irnos, eh, quiero aprovechar para deciros Aparte de recordaros lo del sorteo Lo de que voy a estar en Alicante y demás También tenéis abajo mi canal Seduncario Ya lo sabéis Que últimamente está muy, muy a tope O sea, estáis muy on fire en ese canal Se están recibiendo los vídeos Los gameplays súper bien Vídeos súper largos Os encantan Las partidas con los colegas Os encantan también O sea, muy contento con cómo va el segundo canal La verdad Y... Bueno, si queréis echar ahí Tiempo y tiempo y horas y horas Eh... Pues tenéis gaming Gaming Gaming, sí Gaming, sí Tenéis gaming para rato Poco más, chicos y chicas Si os ha gustado, abajo en la descripción Tenéis un montonazo de cosas interesantes Compartid el vídeo, me hace un favor gigante Y recordad suscribiros al canal Para partidos en ojal Soy Celendas Hasta la próxima